¡I love Poli! Cientos de aspirantes a pre-grave y post-grado se reunieron en nuestro campus para disfrutar del Light Day, un espacio lleno de sorpresas, regalos y mucha música. Vamos a ver cómo la pasaron. Me gusta mucho el Poli y la universidad. Cuando sea grande quiero ser poli. Me gusta mucho el Poli y la universidad. Cuando sea grande quiero ser poli. Me gusta mucho el Poli y la universidad. Cuando sea grande quiero ser poli. ¡Oh! 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 El fenómeno que les voy a describir a continuación sucede desde primera de primaria hasta maestría. Es que todos entran en choque completo cuando hay parcial y gritan, llegó. Y uno empieza, ¡Vaya acá! ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Estoy encantada de vivir el poli. Es magnífica las experiencias que se viven acá y me encanta el concierto, me encanta la gente, me fascina todo. Es muy importante darnos cuenta de que el mundo realmente cambió. La dinámica es muy grande, necesitamos nuevas herramientas, necesitamos apasionarnos realmente por lo que hacemos. Por eso digo que es la era del talento, es la era de la pasión, de la imaginación y de la generosidad. Los invitamos nosotros, Diva Gash, a que vivas el poli. ¡Vive el poli! Bueno y así vimos el Like Day en el poli, los esperamos la próxima vez con muchas más sorpresas.